de Moabed y abogado de Abimael Guzmán. Doctor Crespo, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Augusto. ¿Qué es lo que están buscando ustedes ante el Jurado Nacional de Direcciones? Venimos en un proceso de inscripción de nuestra organización política, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Logramos reunir 360 mil firmas, con eso completamos el número legal requerido, que fueron 164 mil, luego de algunas depuraciones, y nos encontramos expeditos para que se acepte nuestra inscripción. Sin embargo... Pero en primera instancia le rechazaron. Efectivamente, nos rechazaron con el argumento de que nuestra guía ideológica adoptada en el primer Congreso y que consta en los estatutos es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Nosotros consideramos que no puede negarse nuestra inscripción por razones ideológicas. Eso contraría la constitución política del Perú, que señala claramente que no hay persecución por razón de ideas o creencias. Ahora, eso es cierto lo que usted dice, pero lo que usted, si yo fuera miembro de ese tribunal que tiene que decidir su pase como partido, diría, pero acá hay un partido que lo que quiere es volver a las actividades terroristas de hace unos años. ¿Por qué le voy a dar pase a algo que puede causar tanto daño para el país? ¿No le parece un argumento válido, fuerte, sólido para rechazarle su inscripción? Bueno, primero que nosotros consideramos que lo que hubo en el Perú en 1980 para adelante hasta el 92 no fue terrorismo sino una guerra civil. Segundo, de que nosotros consideramos que hoy no es momento de lucha armada en el Perú, que lo que corresponde es lucha política y hemos declarado en nuestros estatutos, en nuestro ideario, nuestra voluntad y decisión de participar en la vida política del país conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Perú. Nuestra organización surge para luchar por la democratización de la sociedad peruana, para defender los derechos fundamentales del pueblo y para una amnistía general para civiles, militares y policías en el Perú, que sirva para una futura reconciliación nacional que consideramos es lo que necesita el Perú y la sociedad peruana actual. Ahora, yo sigo con atención los documentos que tienen a bien enviarme, serán ustedes, les agradezco mucho. Sí, siempre, siempre enviamos. Por ejemplo, está en el periódico Movadef, ¿no? Y eso lo publican cada cuánto? Bueno, mensualmente. ¿Mensualmente? Sí, sí, sí. Ah, no, me está llegando con mucha regularidad, me voy a ir a cada dos meses. Vamos a hablar con el secretario de prensa. Para que por favor me pongan en el listado. Claro. Pero yo la verdad que no sé, o soy muy tonto, ¿no? Pero lo que sigo leyendo es el mismo lenguaje, este, claro, usted dice guerra civil, yo digo terrorismo, este, ya, la etiqueta puede ser, este, distinta, pero bombas van, bombas vienen. No, 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 ahí usted no va a encontrar llamado a la lucha armada. Usted no va a encontrar eso. Usted no va a encontrar... ¿En qué momento cambiaron de opinión y dijeron entonces ya la lucha armada no? Nosotros nos hemos constituido hace dos años y hemos establecido nuestros principios programáticos. Una nueva constitución política del Perú, la defensa de la soberanía en la integridad territorial, la defensa de los derechos fundamentales del pueblo, su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, participación en la vida política del país. En los dichos y en los hechos lo hemos demostrado, hemos tenido candidatos en las elecciones pasadas, hemos adquirido kit electoral. ¿Han ganado alguno? No hemos ganado, pero ya nos vamos abriendo paso en la vida política nacional. Estaba leyendo un documento, me pareció interesante, este de acá, donde ya decía que ustedes han participado en la última elección. ¿Dónde mandaron candidatos? Hemos tenido candidatos en Puno, en Huancayo, en Lima, ¿es cierto? No hemos adquirido una representación... ¿Para las elecciones regionales, municipales, en dónde? Tanto municipales como regionales y generales también, porque tuvimos candidatos para el Parlamento Andino. Además, compramos hace dos años nuestro kit electoral, hemos recolectado firmas en los formularios de la OMP, es decir, todo sujetándonos a los procedimientos legales establecidos en la Ley General de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos y la Constitución Política del Perú. En nuestro periódico no va a encontrar nada que llame a la lucha armada ni a la guerra, al contrario, estamos por paz, democracia y desarrollo. Claro, pero cuando ya piden esta amnistía, uno dice, claro, ya la piden porque ya están derrotados. Entonces, ¿para qué le dan a la amnistía? La sociedad peruana ha entrado a otro momento. La guerra que inició el Partido Comunista del Perú terminó en 1992 con la captura de Abimael Guzmán, jefe del Partido Comunista del Perú. De ahí en adelante es otra situación, es otro momento, es lucha política por derechos fundamentales, por una amnistía general que resuelva un hecho político que se dio en nuestro país y que sirva a la reconciliación nacional. Consideramos que debe acabar la persecución, los odios, los rencores, porque eso no sirve al desarrollo de la sociedad peruana. ¿Hay alguna segunda oportunidad a un partido que, un movimiento, partido, lo que era, que causó tanto daño al país? ¿Hay alguna autocrítica que hacer, algo que lamentar? No, mire, hay que diferenciar. Uno es el Partido Comunista del Perú, cuyo jefe es el doctor Abimael Guzmán Reynos. Ese partido se funde en 1928, ese partido tiene casi 80 años de existencia y es el que llevó adelante esa guerra que hubo en nuestro país. Otro es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Es un frente político, surge hace dos años. ¿Qué es el brazo legal, digamos, de eso? No, mire, lo que hay en nosotros es un deseo y decisión de participar en la vida política del país conforme al artículo 35 de la Constitución. Eso es lo que queremos, una amnistía general para civiles, militares y policías que sirva a una futura reconciliación nacional, que sirva a la democratización de la sociedad peruana y, precisamente, el día de mañana en la apelación vamos a sustentar que no hay razón para que se nos niegue la inscripción por razones ideológicas. Solamente la ley de partidos políticos permite la ilegalización de una organización política cuando realiza actos, hechos, en contra del sistema democrático. Pero eso es después que está inscrita. A ver, y una pregunta, si les niegan la inscripción, ¿qué van a hacer? ¿Le van a meter un bombazo al jurado? ¿Qué cosa van a hacer? No, de ninguna manera. Mire, ve, nosotros reiteramos, no es momento de lucha armada en el Perú. Estamos en lucha política. ¿Por qué en los 90 sí lo era? Porque han cambiado las condiciones. ¿Cuáles condiciones han cambiado? Han cambiado totalmente las condiciones en el país. Esa guerra que se inició termina en el 92 cuando captura una Bimael Guzmán. La única condición que cambió fue que a su líder lo metieron preso y ahí se desmoronó toda la organización. Hay una serie de razones. Felizmente para el país, porque la verdad que si no la cosa hubiera sido, este... Yo estoy seguro que mucha gente nos está escuchando y lo que dice es, ¿cómo este señor que representa a una organización que mató a tanta gente inocente? No, el Movadef no ha matado a nadie, un momentito. Nosotros tenemos dos años que hiciste al... No, es que mire, es diferente. Eso es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones. Los Movadef son los mismos, usted estuvo preso 12 años por integrar Sendero Luminoso. Una cosa son las personas y otra cosa es la persona jurídica. Nosotros tenemos nuestros estatutos. Ya, pero es la misma persona que estaba acá y que ahora está acá. No, no, no. Y uno dice, da lo mismo. No, es que lo que estamos pidiendo es la inscripción de una persona jurídica, de una persona que tiene estatutos, idearios, principios. Ahora, los miembros tienen adhesión a estos estatutos y principios. Muchos de sus miembros han estado presos y han estado condenados por el llamado delito de terrorismo. Pero hoy salen y tienen derecho a reincorporarse a la vida social y cotidiana conforme a las normas legales y a participar en la vida política del país porque son ciudadanos, tienen su DNI. Yo estuve preso, sí, pero tengo mi DNI. Y tengo derecho a elegir y ser elegido y cumplí mi condena. ¿Por qué fue preso usted? ¿Por qué fue condenado? Bueno, la acusación era que ejercía la defensa de miembros del Partido Comunista del Perú por directiva. No, porque eso fue al final, ¿no? Por directiva. Pero no es así. Yo lo que hacía es ejercer mi profesión. Yo no estoy de acuerdo con esa condena. ¿Usted tiró alguna bomba? ¿Mató a alguien? Nunca. Yo ejercía mi profesión de abogado, pero por haber defendido a varios miembros del Partido Comunista del Perú, que para mí ignoraba que sean miembros del Partido Comunista del Perú. Para mí eran acusados del delito llamado de terrorismo. Y yo ejercía mi profesión. Pero sin embargo, el 11 de enero de 1993, cuando termina el juicio de Guzmán, me encarcelan, me mandan a Llanamayo, y estoy preso 12 años, a 4 mil metros de altura, alejando de mi familia, de todo. Y en ese tiempo, ¿qué reflexionó de lo que había ocurrido en esos años de los bombazos, atentados, tarata, este... Tanto lugar y tanta gente inocente que moría por lo que ustedes hacían? Mire, yo considero que eso ocurrió en nuestro país por causas sociales, económicas, políticas, y que tuvo un antecedente de 30 años de gestación. Acuérdese usted, por ejemplo, que Javier Herao se levantó en armas. El MIR se levantó en armas en el 65. Es decir, hubo movimientos guerrilleros, movimientos campesinos, y luego vino lo que se dio el 17 de mayo de 1980, la guerra que inicia el Partido Comunista del Perú contra el Estado peruano. Pero todo un antecedente de que se consideraba de que la única salida para los problemas del Perú era la lucha armada. Incluso hasta Vargas Llosa estaba a favor de la lucha armada, porque admiraba la Revolución Cubana. Entonces, fue un momento en la sociedad peruana. Eso terminó en 1992, y el doctor Abimael Mugman, muy consciente de esa situación, pide conversaciones al gobierno del entonces señor Fujimori para llevar a cabo un acuerdo de paz que termine la guerra. Una solución política no lo quiso hacer. Y ahora estamos en solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Doctor Cristo, vamos a ir a una breve pausa, pero para no romper la hilación, no sé cómo planteárselo. Yo entiendo que pueden haber argumentos legales de que hay libertad de pensamiento y cosas como estas, pero ¿usted sabe cuánto esfuerzo costó y cuántas vidas costó el terrorismo? Que no sé cómo ponerse, pero sería tan tonta el sistema de decir vamos a darle una oportunidad a esta gente con el riesgo de que estén entrando otra vez al sistema y que puedan reventar a bombazos y generar tantas muertes otra vez. La sociedad se beneficiaría, fíjese usted, en otros países, ahora poco en Colombia ha llegado a la alcaldía un exguerrillero. En Brasil, la presidenta ha sido miembro de una organización armada maduista. Al contrario, la sociedad gana. Si personas que antes han estado en un proceso, hoy se incorporan al proceso democrático del país. En la elección que viene, con una lista del Parlamento, de repente meten cuatro o cinco personas y... Y bueno, vamos a luchar por la democratización de la sociedad peruana. Vamos a ajustarnos a la constitución política del Perú y la sociedad sale ganando y el país se reconcilia y se cierran las heridas que hay de la guerra. Porque sí ha habido muertos, pero de ambas partes. ¿Qué le diría a toda la gente que tiene familiares que murieron, que tuvieron hijos, padres, hermanos, que murieron por un bombazo que ustedes metieron, simplemente iba por las calles a comprar a una tienda y de repente lo encontraba una bomba enorme y una cosa que mataba a tanta gente? ¿Qué le diría a esa gente que le diría, mira, no pasó nada, volvemos porque eran las condiciones de la guerra, pero ahora ya no? No, 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 mire, es que no es una cosa que se pueda tomar tan a la ligera porque la guerra que se vivió en nuestro país ha sido bastante cruenta y de ambas partes se perdieron vidas y yo también he perdido seres queridos y yo les diría a ellos lo que yo pienso, de que hay que superar ese dolor individual muy respetable por los seres queridos que hemos perdido y pensemos en nuestro país, pensemos en una reconciliación nacional. ¿Amigos? ¿Quiénes murieron suyos? Amigos, familiares, no voy a decir nombres, y de colegas que son públicos. El doctor Manuel Febres, asesinado en la herradura el 28 de julio de 1998, 1988. El doctor José Vázquez Huayca, desaparecido. El doctor Wilfredo Terrones, desaparecido. Varios abogados que fueron asesinados, desaparecidos, perseguidos, encarcelados. Entonces, hemos tenido también costo en vidas de seres queridos y yo pienso que ese dolor... Pero ustedes entraban a una guerra a la que querían entrar. Había gente inocente que no quería ninguna guerra, quería criar a sus hijos, quería vivir en paz. No han sido las condiciones sociales, políticas, económicas, de abandono del pueblo, de olvido de pueblos enteros que llevaron a esa situación. Eso correspondió a un momento. Pero hoy, ese dolor muy respetable tiene que superarse por el bien del país. Necesitamos ir a una reconciliación nacional. No podemos cargar siempre con ese fardo de las heridas abiertas de la guerra. Sobre ese tema vamos a volver, vamos a hacer una breve pausa y aquí volvemos en Buenas Noches con el doctor Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán.